En esta semana han ocurrido desapariciones de estudiantes, tres en Puebla y uno en la Ciudad de México. Una de las estudiantes de Puebla, Frida Sofía, fue hallada hace más de 24 horas, aproximadamente desde que se dio la nota en varias publicaciones. Enhorabuena, pero faltan otros dos estudiantes en Puebla. Y este que les voy a decir a continuación fue secuestrado. La familia pagó el rescate, pero resulta que no aparece el estudiante, lo cual no queremos pensar lo peor, compas. No queremos pensar lo peor. Y familiares, amigos y compañeros de este chico, quien estudió en la Universidad del Pedregal, pues claman para que aparezca lo más pronto posible. Luego de participar en la marcha junto con autoridades y alumnos de la Universidad del Pedregal, familiares de Norberto Ronquillo Hernández, el estudiante secuestrado el martes pasado al salir de la escuela, se reunieron esta tarde con la titular de la Procuraduría de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. ¡Qué bueno! ¡Ay, no! Bueno, perdón, compas. Continúo. Para solicitarse la herida en la búsqueda del universitario y que se castiga a los responsables de este plagio. Alrededor de las cinco de la tarde, la madre de Norberto Norelia Hernández arribó al búnker de esta Procuraduría, ubicada en la colonia Doctores, acompañada por el rector de la institución. Previamente, familiares, amigos y alumnos de esta universidad vestidos de blanco y con un cartel con la leyenda Nos Falta Norberto bloquearon por algunos minutos la avenida Coxpa en la colonia Exhacienda San Juan en la alcaldía de Tlalpan para exigir la pronta intervención de las autoridades a fin de dar con el paradero de este joven con tan solo 22 años. Lo que queremos es que Norberto aparezca. No queremos estar en la calle. Lo que queremos es que nuestro estudiante aparezca, que esté aquí, que se gradúe con nosotros. Tenemos pendiente la foto de generación, dijo el rector Armando Martínez, quien encabezó la movilización. En entrevista a medios de comunicación, Martínez aseguró que Norberto es un estudiante ejemplar de buen nivel académico y que forma parte de los jóvenes líderes de la institución que ayer tendría que haberse graduado junto con sus compañeros. Qué cosas, compas. Cursaba el último semestre de la carrera de mercadotecnia internacional. Fue plagiado dos días antes de graduarse al salir de sus clases en el plantel ubicado en la avenida Transmisiones 51 en la colonia Exhacienda San Juan de esa alcaldía. A pesar de pagar el rescate, el dinero fue dejado en la avenida Canal de Chalco, muy cerca de Coapa. El joven no apareció en el lugar señalado por los plagiarios, por lo que la familia decidió interponer una denuncia. El vehículo de la víctima fue encontrado en la calle Arenal, muy cerca de la universidad y en la misma colonia Arboledas del Sur. La PGJ emitió esta tarde un comunicado en el que informaron la policía de investigación, quienes realizan trabajos de campo y de gabinete entrevistas y revisa cámaras privadas y del C5 para recabar indicios que lleven a su pronta localización. En un primer video que fue filtrado a los medios de comunicación se ve al joven saliendo de la universidad en su auto. Fíjense. Qué situación tan lamentable. Me estoy pensando muchas cosas, compas. No quiero que se haga esto en realidad y que pues hayan privado de su vida. Esto, cuando pasan estas cosas, estos cabrones que miren, les ha puesto algo. Son de un pinche grupo narcoparametal porque solamente esos cabrones del cartel de Jalisco, Tláhuac, cartel de Tepito y entre otros, tienen esos pinches modus operandi, hasta la familia michoacana, de acabar con la vida de las personas porque así son de desgraciados. Pero también la Procuraduría y las autoridades de la Ciudad de México no sé para qué usan la pinche tecnología. De verdad, compas, no tienen la capacidad. Hay corrupción y hasta hay colusión por parte de autoridades con estos cárteles o grupos delictivos. La verdad. Pero es que no quieren, no quieren hacer la limpieza adecuada. De verdad. Por eso criticamos mucho a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no ha hecho nada? ¿Dónde está el valor que supuestamente? Ah, voy a quitar de mis ventanas lo de la... esta cosa que puso el delincuente de Mancera, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿qué hace? ¿Nada más eso? ¿Andar presumiendo cosas que no suceden? ¿O van a trabajar en serio? Porque es la Ciudad de México. Es la ciudad donde se concentran supuestamente los poderes, ¿no? Ya para no decir otra cosa. Es la capital del país. No puede ser que siga pasando esto. Parece que regresamos a los noventas o todavía al año 2000 cuando pasaban también con este grupo de los ojos y todo eso que era extinto de la familia michoacana, ¿no? y que después se pasaron al cártel de Tláhuac. Por ahí me comentaron varias cosas. Pero bueno, eso es una historia media extraña, media truculenta, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo, compas. De verdad, esto es lamentable y ojalá aparezca este chico. Pero que se castiga a los pinches responsables y que los metan de por vida a la cárcel. De verdad, compas, es que da coraje. Hierve la sangre ante esta situación. Saludos, compas.